Hola a todos y a todas, hoy en el Profe de Historia, Gloriosa Victoria, mural de Diego Rivera. Hola a todos y a todas, hoy en el Profe de Historia analizaremos el mural Gloriosa Victoria de Diego Rivera. Este es un mural que analiza el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Gloriosa Victoria es un mural del célebre pintor y muralista mexicano Diego Rivera. Diego Rivera es célebre por ser ese gran pintor y muralista de mediados del siglo XX de México y de América Latina. Y también por ser esposo de Frida Kahlo, otra gran pintora, otra gran representante de la plástica mexicana y latinoamericana. Esta pareja seguía muy de cerca los logros de la Revolución Guatemala y sin embargo también vieron cuando, lamentablemente, esta revolución cayó y fue derrocada por la invasión de Estados Unidos en 1954, que terminó con el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán el 27 de junio de 1954. Lamentablemente, en ese mismo contexto, Frida Kahlo falleció justamente el 13 de julio de 1954. Y fue así como este pintor Diego Rivera quiso rememorar lo ocurrido con la caída de Jacobo Arbenz Guzmán, con esta pintura, la cual hizo en ese duelo en el que se encontraba viviendo. De alguna manera, este cuadro, esta pintura de Diego Rivera, terminó en el Museo Pushkin de Bellas Artes en Moscú y ahí se encuentra actualmente. Es interesante hacer observar que, durante el gobierno del presidente Álvaro Colón Caballeros, se trajo a Guatemala este cuadro, este lienzo, este mural, en una exposición denominada O Revolución en octubre de 2010. Ahí, en el Palacio Nacional de la Cultura, aparece justamente el presidente Álvaro Colón, ni más ni menos con la artista Rina Lazo, quien va a tener una participación muy activa en el muralismo mexicano, y, de hecho, fue alumna de Diego Rivera, y también aparece como alguien muy importante, como veremos, en este mural gloriosa Victoria. Y, además, Arturo García Bustos, otro gran pintor, que, de hecho, fue alumno de Frida Kahlo, un gran pintor, un gran grabador de la plástica mexicana y latinoamericana. Algo muy interesante es que existe una copia de Gloriosa Victoria, realizada por el célebre pintor guatemalteco Jorge Corleto, quien, con la asistencia de Marcela Corleto y la colaboración de Samuel Escobar y Marvin Olivares, pintaron esta copia de Gloriosa Victoria en un mural de la Escuela de Historia y la Escuela de Trabajo Social en el edificio S1 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el campo central. Es muy interesante porque, justamente, Jorge Corleto fue alumno de Rina Lazo, quien, a su vez, aprendió muralismo al lado de Diego Rivera. Algo muy interesante es cómo Diego Rivera plasmó su obra. Evidentemente, lo que él quiso retratar primero fue a los personajes centrales que participaron en esta invasión, en este derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. Y va a ser así como, si leemos de izquierda a derecha, aparece como un personaje central justamente Alan Doolz, director de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana, quien tuvo una participación directa. ¿Por qué razón? Porque fue quien diseñó toda la estrategia para la operación encubierta. Su hermano, John Foster Doolz, secretario de Estado, fue quien diseñó la estrategia para la invasión desde el punto de vista objetivo, es decir, concretar esa invasión y no solamente hacerlo como una cuestión encubierta, es decir, Alan Doolz lo hizo de manera encubierta, mientras que John Foster Doolz, secretario de Estado, lo hizo de manera abierta. Deo Rivera, lo que hizo también aquí fue plantear el diseño, la imagen del presidente de aquel tiempo, Dwight Eisenhower, quien aparece ni más ni menos que en una bomba. Esto para evidenciar la relevancia que tenía el hecho de que Guatemala fue invadida militarmente por el gobierno de Estados Unidos. Por otro lado, aparece una figura central en esta invasión, como lo va a hacer el mismo John Perifoy, quien se desempeñaba como embajador de Estados Unidos en Guatemala y quien tendría una participación muy activa para derrocar al presidente Arden. Claro está que si estos personajes querían triunfar, necesitaban de un personaje central desde la perspectiva interna, es decir, un guatemalteco que favoreciera los objetivos de esta famosa PIVI SUCCESS, la operación ÉXITO. Y justamente el personaje central de esta operación ÉXITO, desde la perspectiva interna, es decir, el guatemalteco que lideró esta operación, fue Carlos Castillo Armas, quien también fue el líder interno, por supuesto, de esta contrarrevolución. A la parte de Carlos Castillo Armas, aparecen retratados en este cuadro, probablemente dos militares muy cercanos a Castillo Armas, como fueron los coroneles Élfego Monzón y Trinidad Oliva, quien también van a tener una participación directa en el momento previo cuando se establecieron juntas militares antes de la llegada al poder en septiembre de 1954 de Carlos Castillo Armas. Claro está que una figura central en esta invasión, en esta PIVI SUCCESS, justamente sería Monseñor Mariano Roseli Arellano, quien aparece acá bendiciendo la invasión como representación de Diego Rivera para exponernos cómo Mariano Roseli Arellano encarnó esa guerra psicológica que se hizo desde la perspectiva de la religiosidad para avalar y allanar el camino para el advenimiento de Carlos Castillo Armas. Lo que hace Diego Rivera, además de retratar a estos personajes, es justamente darnos una idea de cuál es el contexto que aparece en esa invasión y justamente coloca a un barco con la clara bandera de Estados Unidos para representar ese barco de la gran flota blanca de la United Fruit Company, la compañía frutera, la UFCO, quien tendría, según aquellos tiempos, las perspectivas que se tenían, era un papel destacado en el derrocamiento de Jacobo Árbenz Guzmán y en los ánimos de los hermanos John Foster Dulles y Allen Dulles, quienes también eran accionistas de la United Fruit Company y al mismo tiempo abogados de la misma. Es decir, lo que estamos viendo acá es entonces que hay una intensidad, una intención de parte de Diego Rivera para implicar a la United Fruit Company. Claro está que la producción bananera iba a ser importantísima en este movimiento de derrocar al presidente Jacobo Árbenz Guzmán. Otro símbolo que aparece muy claro en el cuadro de Diego Rivera es el retrato del pueblo trabajador, representado a un campesino que va con una carga y con un mecapal para representar ese trabajo ardo del campesino que era el sujeto social protagónico de la revolución y que al caer la revolución vería truncados sus sueños de liberación. Por supuesto que el fenómeno del militarismo va a estar representado en este cuadro porque se representa justamente a ese militar que encarnaría lo que se viene después del 54 es una oleada de militarismo para Guatemala. Claro está que Diego Rivera planteaba muy claramente el tema de lo simbólico y en este caso quiso retratar la relevancia del dinero, es decir, lo que él puso en bolsillos de funcionarios estadounidenses significaba que de ahí, de los Estados Unidos, había salido la invasión que va a parar en bolsillos de quienes hicieron acopio de esa invasión desde la perspectiva interna, en este caso Carlos Cartillo Armas, para ejemplificar quién recibió el financiamiento, quién recibió el apoyo militar. En este caso está muy claro esa simbología. Por otro lado, en esta escena de la parte superior derecha aparece retratada algo fundamental como son los presos políticos que van a ser todas aquellas personas que al caer la revolución, al caer Jacobo Arbes, van a ser perseguidos, van a ser señalados y justamente están esos presos políticos con la bandera de Guatemala para ejemplificar que se trata de guatemaltecos que van a ser perseguidos por la contrarrevolución. Algo interesante es que esta escena fue pintada justamente por Rina Lazo, quien fue colaboradora estrecha de Diego Rivera en ese momento. Algo interesante también es que en la parte inferior, tanto en la parte izquierda, central y en la parte derecha, aparecen retratadas personas que representan las víctimas de la invasión, los heridos y los muertos que provocó la invasión de Estados Unidos a Guatemala. Pero también aparece la resistencia, es decir, la capacidad del pueblo de Guatemala para resistir este movimiento, esta contrarrevolución. Y algo interesante es que, obviamente, Diego Rivera quería plantear claramente una simbología de quiénes estaban y por qué pone, por ejemplo, el caso del Palacio Nacional, la Catedral, el Volcán de Agua, e incluso el ambiente de las bananeras para ejemplificar claramente que se trata de la invasión a Guatemala. Y finalmente, Rina Lazo, la misma ayudante y también la aprendiz de Diego Rivera en el arte de pintar murales, aparece retratada claramente acá porque justamente Diego Rivera le pidió a Rina Lazo que fuera su modelo para pintarla a ella como representante de esa resistencia del pueblo de Guatemala ante la contrarrevolución. Y es así como analizamos el célebre cuadro, el célebre mural Gloriosa Victoria pintado por Diego Rivera para ejemplificar que justamente una imagen habla más de mil palabras. Muchas gracias.